Está conmigo el vicemariscal del aire retirado Sonbel, ¿y por qué los ucranianos piensan que la próxima ofensiva rusa será más intensa? Buena pregunta, porque el desafío es si el ejército ruso realmente se ha agotado. Y esto es más una solicitud de Ucrania de más armas, o si realmente son una amenaza realmente creíble para esta próxima ofensiva de primavera. Creo que parte de la respuesta está en la historia, Rusia, cuando lanzó inicialmente la invasión el 24 de febrero. Esperaba simplemente entrar al país, eso no funcionó. Luego esperaba atacar Kiev y tratar de tomarla, eso tampoco funcionó. Y Rusia se encontró encerrada ahora en su tercer ataque en el Donbass en una guerra de desgaste, que es una guerra para la que en realidad no estaba preparada y está estancada. En ese momento, introdujo al grupo Wagner para tratar de hacer algún progreso alrededor de Bahmut y alrededor de la zona sur de aquí. A pesar de las enormes bajas no progresaron mucho, pero lo que hicieron fue ganar tiempo para los rusos. Han movilizado a 320.000 de sus nuevos reclutas, la mitad han sido desplegados y la otra mitad acaban de terminar su entrenamiento en este momento. Y vale la pena recordar la frustración interna rusa, han visto un aumento de bajas y una falta de progreso. Entonces, el presidente Putin está muy motivado para reclamar una victoria decisiva y pronto. Y en términos de lo que podríamos esperar del ejército ruso, ¿qué piensas? Los rusos han recibido una paliza en el último año, pero en realidad son una potencia y esperamos que aprendan de sus errores. Ya saben cuáles son las amenazas que plantea Ucrania, saben qué funciona y también saben lo que no funciona, lo que significa que para la primavera Rusia estará mejor preparada y por lo tanto serán más peligrosos. El desafío es que todavía tienen las mismas armas y aunque han creado cantidad con sus soldados, no son de calidad y no tienen experiencia. Entonces parte del desafío es que si pudieran atacar con todas las armas, si los soldados pudieran operar de manera efectiva los tanques, la artillería y la fuerza aérea rusa, entonces serían una amenaza importante en el campo de batalla. Pero el desafío es que los analistas occidentales creen que seguirán haciendo lo mismo que hasta ahora, arrojar más a los ucranianos y, por supuesto, eso los hace vulnerables a las armas occidentales. Pero anticipamos que la ofensiva rusa será absolutamente grande, enfocada, peligrosa, pero también con un conjunto claro de objetivos. Es casi seguro que será hacia el norte del Donbass, en la parte superior allí, pero el enfoque principal es casi seguro alrededor de Bajmuk. Sin embargo, la verdadera pregunta es qué hacen con Zaporizhia en el este, querrán responder a la amenaza potencial de Ucrania allí. El peligro es que si Rusia divide demasiado sus recursos, el peligro para ellos es que ninguno funcione y eso podría terminar con una derrota. Hablas de que Rusia estará mejor preparada, pero los ucranianos también tendrán más tanques. Exacto, y creo que eso es parte de lo que esperamos ver de los ucranianos. Estos tanques van a tardar en llegar, y por lo tanto, casi con certeza, dado que estos tanques serán decisivos, no querrán tener una batalla de desgaste antes de que lleguen. Como resultado, esperamos que ese tipo de fase 1 de su campaña de primavera para los ucranianos sea casi con certeza una jugada defensiva. Confiarán en el apoyo occidental para las armas, y para hacer que la ofensiva rusa genere enormes tasas de bajas, infligir enormes bajas a los rusos. Y cuando los militares rusos culminen será el momento en que podrán hacerlos retroceder. ¿Dónde esperamos que suceda? Podría suceder en el área de Donbass para el impulso ucraniano, pero sería difícil avanzar significativamente. Lo más probable es que tengan que cortar este puente terrestre aquí abajo, al este de Zaporizhia, usando sus tanques, dando un gran golpe en la costa aquí. Porque lo que haría eso, hay muchas posiciones rusas a lo largo de este río Dnipro aquí, que están golpeando a Gerson, y tan pronto corten el puente de tierra aquí, significaría que la mayoría de los rusos tendrían que huir casi con certeza hacia Crimea. La realidad es que no lo sabemos, eso está en la mente de los militares, habrá planes de engaño y operaciones de información. Pero está bastante claro que se vienen algunos meses decisivos de batalla por delante.